Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a ColorTV, mi nombre es Estela Noguera y hoy tengo una nueva propuesta para mostrarles. ¿De qué se trata? Hoy les vamos a introducir en la técnica Bauer. Veamos los avances y yo les explico y les muestro cómo se trabaja. Y ya vieron el terminado y ahora por supuesto vamos a ver los materiales. Siempre vamos a estar provistos de agua, un papel absorbente. En este caso vamos a utilizar un pincel de pelo redondo y por supuesto colores acrílicos. En este caso vamos a utilizar un rosa intenso que puede ser magenta, blanco y un color un poco más oscuro para dar alguna profundidad. Y yo aquí ya tengo algunos adelantados. Esta ya está terminada y les cuento que en este caso, como estamos utilizando un fondo negro, vamos a darle primero toda una mano de blanco a esta superficie. Una vez seco eso, vamos a empezar a pintarla con el color local. No hace falta que tenga matices, simplemente trabajamos en el sentido de las formas. Vamos aplicando la pintura, tapando absolutamente todo lo blanco que pusimos anteriormente. Una vez que ya realizamos la base, vamos a realizar los pimpollos o los pétalos de los pimpollos. Fíjense, colocamos blanco, vamos apretando y levantando el pincel hacia el final de la pincelada. Fíjense que se hace bastante rápido, es cuestión de practicar. Yo les cuento que si esta técnica les gusta mucho y no se acuerdan de algún detalle, es muy fácil porque pueden adquirir alguno de mis cursos que tienen esta técnica con el paso a paso. Compran el DVD y hacen de cuenta que tienen a la profe al lado. ¿Qué les parece? De todos modos, ustedes presten mucha atención a esta explicación. Una vez que terminamos los detalles, entonces sí podemos tomar el color más oscuro que vimos al principio y podemos acentuar alguna de las partes para que quede más profundo el color. Es decir, con efectos de luces y sombras un poquito más marcados. Así nos quedan sobre un fondo claro, así nos pueden quedar sobre un fondo más intenso y así sobre una hermosa caja o cualquier otro elemento decorativo. Y yo les recuerdo que esta y muchísimas técnicas más están en el curso de pintura Bauer. Es un curso en DVD que ustedes lo pueden mandar a pedir a través de mi página, en el correo que ustedes ven ahí en la pantalla, en el celular que también aparece en su pantalla. Y bueno, simplemente pueden disfrutarlo porque hacen de cuenta que tienen a la teacher al lado enseñándole todo, todo el tiempo. Así que si les interesa lo pueden mandar a pedir. Y si no, por supuesto, pueden seguir mirando este espacio Color TV por esta misma señal y siempre en este mismo horario. Y no se olviden de entrar a mi página www.estelanoguera.com.ar y allí se van a encontrar con una gran cantidad de propuestas. Así que no se pierdan y sigan conmigo a través de la web y a través de la tele. Besotes para todos y nos seguimos viendo. I used to think I had the answers to everything But now I know I used to think I had the answers to everything Like in this case It list you ll recaud